Villa Carlos Paz en la provincia de Córdoba es uno de los principales destinos turísticos de nuestro país. Sin dudas, como una ciudad de tantos atractivos, tiene muchas propuestas para ofrecer. Pero hay un lugar, y es el Cucú. Este lugar donde todas las personas que vienen aquí pasan y se sacan una foto. A las y media y a las en punto, el pajarito se asoma allí por la ventana y todos quieren tomar esa apreciada fotografía. En este lugar, este lugar que es un patrimonio histórico y que fue fundado en 1958 y que de hecho mide 100 veces más que el tamaño real hogareño de un Cucú, va a ser remodelado, va a ser restaurado por los jóvenes Caleb, los jóvenes adventistas, que van a estar acercándose hasta este lugar, convocados por el municipio para colocar sus manos en servicio a la comunidad. Maravillosa toda esta movida que han llevado adelante. Bueno, la gran esperanza está trabajando y bueno, les agradezco que hayan apoyado esta movida para dejar en mejores condiciones este ícono de la ciudad de Carlos Paz. ¿Qué le dirías a un grupo de chicos que no bebe alcohol, no toma drogas, no fuma, sino que practica una vida sana y una vida que apuesta a la esperanza y a la fe especialmente? Bueno, fundamentalmente que traten de, con el ejemplo, sumar a más gente, a más jóvenes fundamentalmente, para que puedan estar encarrilados en un camino de la salud, del bien, de la paz, de la armonía, del bienestar, aportando y ayudando a aquel que se apartó para que retome y recobre esto que me parece que es fundamental, es apostarle a la vida, siempre que hay vida hay esperanza, así que nunca nadie se dé por vencido y aquel que por ahí está perdido muchas veces puede recurrir a alguien que ve, que maneja o elige otro estilo de vida para ver cómo se sigue, que es maravilloso, es maravilloso. Hay que apostarle a la vida, entonces a la salud, a la naturaleza y recuperar y sobrellevar a estos momentos que a veces nos toca vivir en un mundo que no es el que nos hubiera gustado, entonces tenemos todas las energías para cambiarlo y parte del cambio de uno para poder llegar a grandes voluntades sumadas y cambiar de verdad los destinos de nuestro país principio y del mundo después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!